hola que tal los saluda duke se activa y hoy es la final de la champions y hoy también pasarán un tráiler de blanco 2 y de metal of honor world fighter sé que mucha gente no tiene cable y no tal vez no podrá ver el partido de su casa debido a que muchas de las compañías de cable son una mierda no nos lo ponen solamente puedes ver el partido sin el cable bueno pues al lugar encontré un link donde puedes ver este la final de la champions league en español por fox y está muy bueno y está todo el español y también hay probable probablemente pasen si tengo seguro que tal vez pasen ahí el tráiler de blanco 2 y el de metal of honor así que te dejo un link en la descripción para que veas el partido de la champions y de pasada también este ver los trailers no tanto de blanco 2 y de metal of honor hay también grabé un accidente hace unos cinco minutos con la cámara y afuera así que recuerda que hace tiempo grabé uno ahora hay otro fruto de mi casa así que me despido fituxa la favoritos y darle las gracias a alucard que encontró el link para la gente que no tiene por así decirlo cable y le es un poco difícil encontrar una buena página en español de de la champions league para ver la final ahí está me despido chao